El equipo de la ciudad de Javier 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 Sí, hola, buenas tardes. Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado. No teníamos muchas referencias del equipo Pero sabíamos que, que ocupando nuestras armas, podíamos sacar un buen resultado. En el transcurso del primer tiempo pudimos sacar un... hacer un gol. Lamentablemente nos empatan al final por desconcentración. Pero en el segundo tiempo sabíamos que si seguíamos haciendo el mismo juego que habíamos hecho el primer tiempo podíamos sacar ventaja. Gracias a Dios se dio así y... y como dices tú, vamos con una diferencia bastante... bastante importante, pero no se ha cerrado nada aún. Sabemos que Ferro va a ir a buscar la clasificación a Gualañé y nosotros debemos cerrarla ya. Se nos complicó, sí. Nos metieron atrás cuando todos expulsaron al Marcelo Arquero, pero... nos bajamos los brazos, seguimos luchando y... y pudimos... llegarnos la victoria que era lo que... lo que veníamos a buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!